...la mañana y tratar de ser una buena persona durante todo un día. Me he vivido presionada, presionada durante toda mi carrera para hacer esos cursos de capacitación que no han capacitado nunca a nadie. Pero lo tenés que hacer, lo tenés que hacer, lo tenés que hacer. Porque si no te vienen así, porque no es discapacitada. Bienvenido. Maestra normal. Justo una parte brava de maestra normal. El ligero. Linda, me gusta. ¿Te gusta? Sí, sí, está bien, me gusta. Me gusta, me parece raro verme igual. ¿Sí? ¿Te parece raro? Sí, sí, no me veo, no me veo. ¿No? No, no, todas las cosas que grabamos, que las tenemos subidas para Teatrix o algo, no las he visto. Tampoco lo haces cuando ensayás a modo de, bueno, a ver qué hay que corregir o qué... Lo grabamos todos, hacemos todo lo que tengo que hacer, pero después lo mira, en ese caso, Virginia Martínez, que es la codirectora, o... No, no, prefiero que no. Recién hablábamos fuera de cámara que tus espectáculos, tus unipersonales, han durado mucho tiempo cada uno. Bueno, con Yo amo a mi maestra normal, vos seguís. Continúa. Continúa, pero estás haciendo Estrella, que estrenaste ahora a principios de enero, vamos a hablar en un ratito, en el Camarín de las Musas, pero tuviste espectáculos que duraron 10 años cada uno, como Quinoce Llover. Como Quinoce Llover duró más o menos eso, Solo como una perra, que es un espectáculo que apenas llegó a Buenos Aires. Sí, duró 11 en Rosario, 11 consecutivos, una cosa media rara, sí. La verdad que sí. ¿Qué hace que el espectáculo pueda sostenerse en el tiempo? ¿Tus ganas, la aceptación del público, el contenido? Supongo que debe ser un poco de todo eso. Aparte, a mí no me cansa hacerlo. Hay actores que por ahí se aburren o deciden pasar a otra cosa. Yo considero que tener la posibilidad de tener un texto durante muchos, muchos años, te da como esa posibilidad de ajustarlo, ajustarlo, irlo haciendo, pero como de una manera hasta milimétrica. Te da una expertez sobre el texto, le da una precisión, le da, digo, es una pena ver un espectáculo apenas se estrena. Sí, muchos dicen lo mismo. Y claro, porque después vas adquiriendo conocimientos sobre... Sobre lo que estás haciendo. Sobre el texto, todo lo que uno sabe conscientemente y todo lo que empieza a surgir ya más inconscientemente luego. Aparte, cuando ingresa el público, ingresa como la ecualización al espectáculo. Es como la pata que falta que ingresa cuando se audita el espectáculo por la gente que hace las críticas. Es una pena, digo, porque habría que verlo ya ecualizado y todo. Bueno, para eso tenemos los ensayos generales y cuántas funciones antes. Y los ensayos con amigos. Y los ensayos con amigos. Y acá tuvimos muchísimos, muchísimos, muchísimos. En estrella. En estrella, sí, sí, sí. Casi dos meses de que empezó a haber gente antes de estrenarse. Así que, bueno, tuvimos la posibilidad de tener ese feedback, ese idea de vuelta para poder auditarnos nosotros mismos. Bueno, yo fui a verte uno de esos primeros días en el camarín de las musas, lugar que siempre nos brinda espectáculos de muchísima calidad. Sí, muy bien curado, la verdad. Sí, muy. Y que no nos defraudan. Digo yo que te voy. Por eso, por eso estás vos. Y me hiciste acordar con estrella a tantas mujeres que conocí a lo largo de mi vida. Y supongo que hay alguna inspiración ahí tuya también con ese mundo de fantasía que, bueno, que se crean o que nos creamos, no por pertenecer a la empresa para la cual ella trabaja, que acá se puede nombrar. No, cada cual tiene la fantasía propia. Claro, claro. Más o menos elaborada según sus estudios o su nivel a donde hayan llegado, digo, pero con su inteligencia y demás. Pero bueno, sí, cada cual tenemos nuestro propio engaño. Y ese mundo de fantasía y ese mundo de negación, ¿no? Como que van en paralelo todo el tiempo. ¿Cómo, qué te inspiró a crearla? Bueno. Observación seguro, ¿no? Observación seguramente, después que sea una vendedora de cosméticos por catálogos, era una imagen que a mí me había quedado de infancia mucho tiempo. Y se usa... De abón. Sí. Se puede nombrar. Se usa nada más que para contar una historia, digamos, para contar la historia que está detrás. Es como si fuera un punto fijo del cual uno puede tirar o... Porque no es lo mismo, digo, si es una policía la que cuenta, puede contar la misma historia, digo. Sí. Pero sería desde otro punto de vista. O sea, me parece que solo sirvió a la dramaturgia esto de que ubicarla en un lugar y ubicarla en un lugar en la cabeza de la gente. Cuando yo le digo, mirá, es una revendedora de cosméticos por catálogos, te dicen como, ah, ya saben qué van a ver. O sea, imaginan un mundo propio, por más que no tenga que ver con el de Estrella. Y después me parece que Estrella es una mujer que no pudo tomar nunca ninguna decisión. Un ser humano, digo, no es que me le ha pasado a las mujeres, a los hombres no nos pasa. Digo, pero bueno, también me empecé a plantear estas cosas de... En el lugar de Estrella, en el pueblo donde yo me crié también, que uno nace, a los cinco años te meten en la obligación del colegio. Bueno, ya a los cinco años tenés una obligación por siete más. Sí, porque la escolarización es... Que si te va bien es genial y si te va mal no hay alternativa. No. Y después de eso ya te meten en la secundaria porque es así, porque una cosa va con la otra. Y si tenés, digo, si quedás embarazado, si te casaste, y como un devenir. Me extrañaba a mí ese como ese, como hay gente que va con el devenir de las cosas en vez de con una decisión propia. Hasta dónde es una decisión, digamos. Así que, bueno, exploramos con Virginia más que nada ese mundo de la no decisión. Bueno, la infancia no se puede decidir. La infancia no se puede decidir. La adolescencia, bueno, hasta ahí. Sí, más o menos. Estás muy condicionado por la sociedad, por el ámbito donde vivís, hasta que la geografía, digamos, te condiciona. Yo, por lo menos, me crié ahí en... Vos te criaste en Villa Gobernador Galvez. En Galvez. Es otra ciudad de Galvez. Ah, Galvez. Sí, es la llanura santafesina, una llanura del medio de Santa Fe, o sea, la zona más rica, donde, bueno, la escuela pública era una escuela valorada hace 40 años atrás, estoy hablando. Y bueno, esto, soja, trigo, calor, quietud. Digo, es una situación geográfica que te condiciona a vos. Digo, como la gente del sur es más introvertida, más ventosa, digo yo. Bueno, la gente del centro también tenemos nuestras características y digo, que no es lo mismo que el montañés o que el que viva al lado de un río. Digo, la geografía también te condiciona y me parece que es eso. Digo, Estrella está como una especie de... En ese naranjal, en ese mundo plano de geografía y de, por ahí también hasta de sensación, de sentimiento, de emoción plana. Y además llenaste, hablabas recién de naranjas, llenaste el piso del escenario, ¿no? Sí, sí. Con mandarinas. Con naranjas. Con naranjas. Con naranjas. Fue un recurso, nada, necesitábamos una escenografía como todos. La completamos con la luz y, bueno, teníamos recursos escasos y nos dedicamos a la... Gracias. Nos dedicamos más que nada a la abstracción, digamos, ¿dónde la puedo parar a esta mujer? ¿Dónde está? Y, bueno, la paramos en 25 kilos de naranjas, como si fuera un patio trasero, una plaza. Si uno se va por el litoral, incluso por el norte, a veces los naranjos están en las veredas, en las calles. Y ves las calles llenas de naranjas en algún momento del año o de azares, si te toca el momento justo. Así que es el momento justo. Con una vocación artística temprana, ¿cómo fue ese paso por la escolaridad, por una tortura? Tremendo. Sí, básicamente, bueno, tremendo justo también en este pueblo, tengo que decir, en Galvez, que es una ciudad, yo le digo, pueblo de cariño. También había, es capital nacional del canto coral, no del chorizo. Tengo, digo, tenía como una inclinación artística. Una huella artística. Una huella artística, había dos o tres grupos de teatro y, por suerte, rápidamente, como que me fui para ir a un lugar de pertenencia. Digo, como el que va a la canchita todos los sábados a jugar el partido, yo me iba todos los sábados a ensayar. Pero no porque fuera teatro, sino porque fuera un lugar donde un niño podía tener voz, donde un adolescente podía tener voz. Donde no eras el boludo que estaba sentado ahí, que molestaba entre los adultos o esto, digo. O que te decían qué tenías que hacer y cómo y qué sé yo. Porque te obligaban a jugar al fútbol, ¿no? Que me obligaban a jugar al fútbol. Yo nací, me crié en la última casa del pueblo. Después de eso había campos, hilos, camiones, ruta. Y a partir de los cinco años te sacan todo de ese lugar que para mí era el mundo. El monte Eucaliptus, qué sé yo. Para mí era todo el mundo y te meten en un colegio. Yo lo sentía como, a ver, me meten a ver cómo trabaja esta señora que no conozco. Durante siete años de mi vida voy a tener que estar mirando todas las mañanas cómo trabaja una señora. La maestra. La maestra. Más allá de que eran amorosas, digo. No tuve ninguna mala experiencia a nivel personal, digo, afectivo. Pero sí con el sistema educativo. Era como, ¿y a mí qué me ofrecen? Si a mí no me interesan las tablas, si a mí no me interesan, digo, si a mí me interesan otra cosa. Otra cosa. ¿Qué alternativa hay para mí? Bueno, no había ninguna. Oficial no había ninguna. No, no, búscatela. Búscatela y por suerte yo la encontré ahí. Estrella creo que está todavía más complicada. Ella dice que su pueblo no está interesado en la cultura ni en nada y tiene un amigo que no pudo ser bailarín finalmente. Y debe ser muy duro para todas las personas que tenemos una sensibilidad distinta, otra. Sí, sí, otra. Así que bueno, medio que viene de ahí Estrella. ¿Podrías hacer lo mismo pero personificando a hombre? Sí, no sé. La verdad que cada vez que... No te nace. No nace en mi escritura eso básicamente. No conozco a ningún hombre que hable como habla Estrella. No conozco a... Que habla sin parar. Sin parar. Esa es como una soledad como llenada de... un cuarto como llenado de palabras donde cuando hace un silencio es de una contundencia... Sí, dramática, muy importante. ...tan importante como los 20 minutos anteriores de palabras, un segundo de silencio. Bueno, en eso trabajamos mucho, en el ritmo, en cuando se pone pause, en cuando se pone play. Es admirable el ritmo que le impones. Gracias. No. Porque costó un montón. Así que es como un devenir, ¿viste? Es como subirse un tobogán. ¿Te cuesta hacerlo? Bueno, ahora no, ya no, digo, pero sí, en su momento sí, porque aparte si uno lo hace más lento pierde carácter también. O sea que no podías ni siquiera tener la opción y yo soy de los actores que, al contrario, me tienen que bajar la revolución en vez de... Así que la haría más rápidos en un momento que estoy, no sé, fuera de... poco enfocado. Así que tengo como que cuidarme para que la hora no dure tres minutos menos y la gente no entienda nada de lo que pasó. Pero bueno, también lo planteamos así, es un torbellino, es una aplanadora, es algo que le sucede como le sucedió a ella. O sea, digo, una vida tocada por las decisiones que tomaron los demás sobre ella. Todos los espectáculos que vi de vos me pasaron... me pasó que me divertí, me emocioné, me conmoví, me entarneciste. Es muy difícil que en un mismo espectáculo un actor, uno solo, porque estás solito ahí en el escenario, a veces con un personaje, a veces con tres como en... Como quien oye llover, pueda hacerte pasar por tantas emociones en un ratito. Bueno, para mí tendría que suceder eso en el teatro. Pero, digamos, yo considero que el teatro es un extracto de un día de vida. Un día de vida, uno se levanta más o menos chinchudo, después está mejor, después está peor, después pasó algo que promete sonarte el día. Después, no sé, digo, esas sensaciones diluidas a lo largo de 24 horas tienen que estar como concentradas en una horita de estrella o de cualquier espectáculo. Para mí sí, para mí tiene que ser así. Altamente logrado. Qué bueno. Pensaba en estas mujeres que vos representás y que vos observaste a lo largo de tu vida y lo que está pasando hoy con el feminismo. Y me gustaría tu visión, ¿no? De esta revolución feminista y de la mujer en la lucha por sus derechos. Bueno, ya era hora, digo, ya era hora de que las mujeres se unieran, que los hombres no lo íbamos a hacer por ellas. Y eso más o menos lo entendí yo desde mi colectivo, desde el colectivo gay, nos organizamos mucho más tempranamente. Sí. O nos dimos cuenta de que lo que pasaba no estaba bien un poco antes. Me parece que lo que le costó más a las mujeres en general es tomar conciencia de, che, esto que está, está todo mal. Esto que nos están haciendo es un avasallamiento. Y bueno, después estaré más o menos de acuerdo con las formas, más o menos de acuerdo con los extremos de esto. Pero también es parte de la humanidad y es parte del... Del camino, ¿no? Del camino. Del camino, digo, nada crece sin que se rompa algo, digo, una semilla, un niño. Digo, nada crece sin que algo se rompa en ese estallido y caen justo por pecadores. Espero que sean los menos. Pero esto es así, digo, amablemente no creo que uno ceda a sus derechos. Y lo digo como hombre con todos mis beneficios... Instalados, ¿no? Instalados, claro. Como... Es una locura pensar en ceder derechos. En ceder derechos porque, por otro lado, te los dio nada más y nada menos que tu madre, nada más y nada menos que tu padre, la sociedad, la religión en la que te criaron, en la que te infusionaron ahí adentro. Como la escuela. Como la escuela. Como la escuela, todo me otorgó ese poder. ¿A qué me estás diciendo que está mal? Si me lo diste vos, digo, en relación a mi madre, digo, si me lo diste vos, ¿qué ahora me vas a decir que está mal? Me lo diste por cuántos años. Me parece de gran lucidez que se hayan dado cuenta que si no es entre ustedes, no... No hay manera. No hay manera, no hay manera. Y que nosotros lo que tenemos que hacer es esto, repensar, 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 volver a agarrar todos los conceptos y de a uno sacarlo de la bolsita y decir, bueno, esto. ¿Qué me pasa con esto? Y ir ecualizando también, digo, ir poniendo... Cuando hablas de extremos, ¿te referís a algo puntual? Bueno, sí, digo, hay feminismo más duro, más extremo o que quiere la muerte del macho de verdad, digo, la muerte del... Digo, lo hay como lo hay en mi colectivo, como lo hay en todos en este momento. ¿Y lo de las actrices en el multiteatro, cómo lo viviste? Había, no sé si había alguna otra manera de hacerlo. No sé si había alguna otra manera de mostrarlo. Las que se hicieron antes no tuvieron esa trascendencia, así que el objetivo está logrado. La trascendencia, la puerta... Sí, la visibilización, ¿no? Sí, la visibilización. El hecho en sí creo que está bien. Después los medios, yo la verdad que creo que agarran el filón de todo lo peor de eso y reversionan todo el tiempo como la parte más podrida de la cosa. Pero bueno, también algún día tendremos que plantear los medios y qué comunicamos y cómo lo hacemos y que no es nada más que tener rating o éxito o miradas, sino miradas valiosas, miradas constructivas, miradas que sumen. Sí, y otras miradas, ¿no? Y otras miradas. Tampoco las instaladas. No, claro, claro. Me parece que se tiró así un dominó, una fichita y que esto es imparable. Espero que lo sea. La verdad que espero que lo sea con todas las incomodidades que eso me va a traer. ¿Por qué? ¿Por ser hombre? Por ser hombre, por estar en un momento del cambio social, digo, a veces manifestaba en otras notas, digo, che, mirá, yo ya sabía quiénes eran los malos y quiénes eran los buenos y cómo esconderme desde mi lugar, ¿no? Digo, yo ya voy a lugares donde nos odian, no voy más. Donde no me quieren, no voy más. Digo, ya sabía dónde están los malos. Ahora se abrió el dique. Claro. Los malos y los buenos están todos mezclados. Ahora yo no sé dónde esconderme. Es incómodo. La verdad que es incómodo. ¿Va a ser mejor? Es probable que sea mejor. Es probable que sí. Digamos, es el objetivo. O sea, que todo sea mejor. Digo, bueno, no puedo dejar de reconocer que es incómodo, que nos trae incomodidad a todos. Yo creo que hasta a las mujeres les trae incomodidad también. Las mujeres también, digo, el machismo nos manchó a todos. No nos manchó solamente a los hombres. No sé yo. Las mujeres también se han perdido de sus cosas. Pero bueno, creo que volviendo al espectáculo, Estrella está escrito desde el machismo, desde el machismo social, digamos. Sí, sí, del que nos impregnó a todos. No, es como decir, está hecho desde el planeta Tierra. Y sí, claro, está hecho del machismo porque estamos acá. Está hecho del planeta Tierra porque estamos acá y no en Marte. No dejen de ver Estrella los viernes y sábados, ¿no? Viernes y sábados, dos funciones diarias a las 20 y a las 22. Trabajo enorme de Juan Pablo Gereto, imperdible. Muchas gracias. Vayan corriendo, corriendo a verlo. Muchas gracias. Gracias. Un placer como siempre.